En el día de ayer se aprobó la ordenanza que establece la prohibición del uso de bolsas no biodegradables en todo el territorio del departamento. Esta ordenanza establece que en un plazo de dos años, de 24 meses, dividido en cuartos de seis meses, tenemos que llegar a la entrega cero de bolsas plásticas en los hiper y en los super del departamento. Va a tener una sanción económica quien no cumpla la ordenanza y eso que se recaude a partir de las sanciones, en el caso de que sucedan, son fondos que van directos a campañas de concientización para con los vecinos. Me parece que es una falta de atención, no es una cuestión de querer mejorar el medio ambiente. Te obligan a comprar las bolsas, que son caras, ¿no es cierto?, para que vos traigas las bolsas. Es una comodidad de ellos, cuando el servicio lo tienen que ofrecer ellos al cliente. Esa es mi opinión.